Música En esta oportunidad me encuentro en el restaurante La Antorcha también conocido popularmente como La Torta Loca Te saluda Jason Galvez, el youtuber salvadoreño donde una vez más quiero compartirte parte de los rincones de El Salvador Estamos hablando de un establecimiento que ha sido bien popular acá en la ciudad heroica y para eso vamos a compartirles estas imágenes en exclusiva para todos nuestros seguidores Así que aquí hay una pregunta, dice ¿Qué soy capaz de hacer en la necesidad? Allí está, tortas, tacos, La Loca, La Torta Loca, Taco Piña, entre otros Bueno, ustedes pueden ver la diversidad de oficios que se pueden hacer y como podemos observar amigos, aquí hay una exhibición de algunos instrumentos antiguos como un pequeño museo, como lo pueden ver, televisores antiguos, tocadiscos, entre otros y acá están desfilando una serie de fotografías de todas las personas que han venido a hacer reportajes a este lugar eso significa o da un respaldo de su reconocimiento en el ámbito artístico y de los medios de comunicación masivos salvadoreños y tanto nacionales e internacionales Acá están viendo muchas fotografías de figuras, inclusive políticas y deportivas en este muro de la fama le vamos a llamar así, pero ahorita el restaurante está un poco solo estamos un viernes, todavía la familia y muchos están trabajando pero bien, vamos a conocer el menú, acá me acompaña G.U. y mi hermano Rafael Escobar veamos qué es lo que hay en esta oportunidad por ejemplo, acá tenemos la portada lo que es la torcha, conocido también como la torta loca el sabor 100% santaneco así que aquí están las diferentes tortas y decime Rafael, cuál es la dinámica acá que por ejemplo, ahí está un de los récordes desde el 2000 ¿qué? no sé, nadie ha comido más de esa cantidad de tortas veamos quién es él dice acá que son tres y un cuarto en cuarenta y un minutos ese es el récord que hay le pertenece a Carlos Ergardo Alvarado la primera torta en tres minutos con 15 segundos fue en el 2006 esos son los récords que se tienen y pueden ver acá la gran cantidad de fotografías que se tienen acá en este lugar y como pueden ver acá hay también una exhibición de antigüedades como las pueden apreciar ah, y están a la venta por ejemplo, miren está esta maleta de viajero clásico antiguo en 5 dólares y hay otras cosas que antes de salir llévate las llaves, el celular y una sonrisa así que estos son los souvenirs que acá los tienen, creo yo, a la venta por lo que estoy viendo y miren lo que tienen acá los envases de vidrios del dorado se acuerdan de estos envases, verdad pues bien es parte de las cosas que están acá en exhibición en este lugar así que vamos a hacer un breve recorrido por estas instalaciones pueden ver más maletas como lo están viendo ustedes en pantalla hay maletas de viajeros y acá hay inclusive hay unos recortes una tradición culinaria de los santanecos son algunos reportajes que han salido en algunos periódicos locales de seguro también en otros medios de comunicación ya se han dado cita a este lugar pues también por lo que ustedes están apreciando ahorita en pantalla tienen a la venta hasta bicicletas antiguas miren esta vale 200 esta vale 125 y esta que desconocemos el precio mientras tanto nosotros acá vamos a hacer la primera pausa mientras hacemos nuestro pedido de la torta loca así que con estas imágenes vamos a pausar y luego les comparto las imágenes de la torta loca esta es la torta loca de la fotografía pero hemos pedido algo equivalente que es esto miren aquí voy a poner mi mano para que ustedes tengan una idea que tan grande es miren la de mi pobre hijo desnutrido yo creo que con eso si ya va a poder engordar un poquito pero aquí tenemos a uno de los miembros del staff de acá del restaurante La Antorcha un gusto ¿cuál es tu nombre? Diego Flores mucho gusto Diego un gusto de saludarte acá tertuleando contigo estábamos viendo que te gustan mucho las antigüedades ¿verdad? si de hecho si soy amante de todo lo que tiene que ver con antigüedades cuéntame rapidito así ¿cómo surge la idea de este negocio? pues a raíz precisamente la frase que tengo a mi izquierda de lo que significa que soy capaz de hacer si no es en la necesidad precisamente a raíz de eso nosotros estamos pequeños y mi padre enfermo y el era quien el que obviamente cabeza de hogar entonces él enferma deja de ejercer nosotros estamos pequeños todavía entonces era ¿qué hacemos para seguir adelante? entonces mi madre siempre ha sido amante en la cocina entonces empezó ella a hacer panes con gallina comenzó a hacer tacos comenzó a hacer enchiladas pero recuerden que cada persona se aburre de comer algo siempre entonces a raíz de esto tenemos un cliente que vino y dijo mire yo voy a proveer todos los platos que usted tiene prepáreme algo diferente a raíz de eso sale lo que es la torta loca y ahora 16 años acá 16 años ya de este negocio 16 años de este negocio y cuéntame de la dinámica que hay acá tenemos lo que es la dinámica precisamente de los comelones que esa es una competencia que hacemos nosotros en el restaurante o fuera del restaurante que es de la torta loca pesa un aproximado de dos libras entonces ya es algo bastante pesadito para un alimento entonces la idea es que tenemos precisamente tiempo y cantidad entonces tenemos el récord que es tres tortas un cuarto en 41 minutos y el récord es de que si usted quiere romper el récord son tres tortas y media en 41 minutos o menos y no paga usted ni toda la mesa esa es parte de las actividades y el otro es una torta loca en 3 minutos 15 segundos si usted lo rompe no paga usted ni toda la mesa esas son parte de las dinámicas que nosotros hacemos dentro del restaurante y cuéntame y eso tapizado de fotografías que es los tapices que tenemos de fotografías que están dentro del restaurante precisamente personalidades jugadores personas que han visitado nuestro restaurante durante toda la trayectoria entonces se les toma fotografías y se enmarca esa es parte de la historia de nosotros entre los personajes que tú recuerdes rápidamente que ha sido un honor saludarlos y que los tengas acá en el restaurante por ejemplo está Aida Macía que es la voz presidencial está el ex portero de FAS Manota Castro está por ejemplo bueno el ex alcalde tenemos artistas cristianos también que han venido a nuestro restaurante y así podemos tener una línea extensa de personalidades ¿tienes fanpage o algo de información en las redes? como facebook como Tortas Locas en Antorcha así que hazle una invitación a todos los santanecos que están tanto aquí en El Salvador como fuera pues le hago la tanta invitación para que puedan ser partícipes de nuestra historia y pues pueden venir a degustar nuestras famosas Tortas Locas bueno gracias bueno y con estas palabras nos vamos a despedir un saludo en especial a todos los santanecos que están en Los Ángeles California les saluda Jason Galvez que ustedes han sido muy especial conmigo y ustedes se van a identificar mucho con este video así que a la salud de todos los santanecos miren aquí está ya la torta vamos a ver después les cuento qué va a pasar pero por el momento creo que hasta ya se me quitó el hambre nadie ha querido tocar las tortas pero bien lo importante es que le estamos pasando rico y sabroso y con esa imagen que tenemos acá de la mascota del restaurante nos despedimos y nos vemos en el próximo video reportaje hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!